Ese quiso frontear y se comió un milanesazo Todos en la discota copiando mis pasos Los guachos sobrados de alcohol y de faso Que yo, yeah Labro la pierna y le canto la 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 Dale esa burra guachita, move la la Turco si ella no perrea, échale a la Y si son flores, guachame, échale a la 7 pilotos pa' este piloto Re butaquera desde lejos los noto Dicen que la chupa viene en vez de ser por el boto Se hizo la TT, se hizo el toto Para, 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 mándale pausa pa' darle perreo Que lo que quiere es perreo Yo la tengo pa'l meneo Esos toto están temblando en la disco recortando Ejece el turreo La guachas rebetona, aparte nalgona Comanda la zona, le dicen zorrona Su ju que te suena tr, siempre le da para tr, tuer Le hago un bur, ese cule voy a comer Labro la pierna y le canto la 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 Dale esa burra guachita, move la la Turco si ella no perrea, échale a la Y si son flores, guachame, échale a la Acá yo ando con los malos, somos los bandidos Esta noche te vas conmigo, tu amiga pa' mi amigo Y a la que hablé de mal le doy castigo Están todas lindas, no me decido La pongo a perrear para abajo más Si querés te llevo a utaquear, tengo la titán Me gira con el matatán, que linda que están Pa' la mesa traigan un champán, vamos a descorchar Dice que le gustan las motos, quiere que yo sea su piloto Mira como mueve ese toto, que linda mili pili Me saque la loto, seis solas de te y seis solas de toto Cuando sanío vos se tem, tereuteuteu La guacha ya me dio lo gay, que se lo debo Escucha mucho jereclean y la bebeu Se vuelve loca con champagne Ella me tira el Instagram, suelto que la voy a buscar Vecinita como plan, bebe Ve, se separó del vato, del novio se rebeló Y un toquito se clavó sin querer La guacha retetona, aparte nagona Comanda la zona, le dicen zorrona Su juguete suena trr, siempre le da para trr tuer Le hago un brr, ese culo le voy a comer Le abro la pierna y le canto a la 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 Dale esa burra guachita, move la la Son secalepsis, perrea, deja la la Y si son flores, guacha, me echa la la Le abro la pierna y le canto a la 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 Dale esa burra guachita, move la la Turco, si ella no perrea, echa la la Y si son flores, guacha, arranca la la Brrr, mami, de Rosario para el mundo Mándale flow Turco, tamo, tamo, tamo Ey, tamo rompiendo Brrr